¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde, también para que conozcan totalmente gratis los partidos en vivo de la Bundesliga que llegan aquí a Colombia. Recuerden que si quieren estar bien informados sobre toda la actualidad del Atlético Nacional, conocer las últimas noticias del mercado de pases y mucho más, pueden instalarse esta gran aplicación con el enlace que está fijado en el primer comentario y en la descripción de este video. Y bueno, verdolagas, comenzamos con lo último de noticias, primeramente comentándoles que en las horas de la mañana nuestro excapitán Alexander Mejía, actual jugador de Libertad de Paraguay, habló para el programa The WinSport, en donde también tocó temas importantes del Atlético Nacional como la actualidad del plantel y el mal momento que vive el verdolaga. Aparte de dar sus opiniones, Alexander Mejía nuevamente dejó abierta la puerta para llegar a la institución Paisa. Este es uno de los regresos más importantes que la gran mayoría de la hinchada del verde Paisa pide para este año. Escuchemos lo que dijo Alexander Mejía. Parceros, a opinión de ustedes, ¿creen que el verdolaga nuevamente necesita a Mejía como líder de esta institución? ¿También creen que con su posible regreso la situación en el plantel mejoraría? Recuerden dejar todas sus opiniones acá abajo en los comentarios. En otras noticias, en el día de hoy el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que para el segundo semestre de este año, tanto los hinchas del Atlético Nacional e Independiente Medellín volverán al estadio Atanasio Girardot. Después de que el máximo mandatario local anunciara la reactivación económica para el mes de junio, se confirmó que ya podemos volver al estadio. Eso sí, paulatinamente y con una capacidad un poco moderada. Principalmente se viene hablando de un 30% y posteriormente, en el transcurso del año, se estará ampliando al 50% con las recomendaciones que se haga por parte del Ministerio de Salud. Y bueno, verdolagas, ¿qué opiniones tienen respecto a esta noticia? ¿Creen que con el ingreso de los hinchas al estadio de Atanasio Girardot, el club mejoraría anímicamente ya que cuenta con el apoyo de todos sus aficionados? Recuerden dejar sus opiniones acá en los comentarios. Y finalmente, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.